El cual es un de las que se le ha hecho siempre Y que vino un cuadro de gran Que vino como el de las que se le ha hecho Pero una huella de la verdad Pero el que se le ha hecho Como aquel que se le ha hecho Le dan panas, muchas ganas de bailar Esta negra tiene ganas de bailar, de bailar y gozar Esta negra tiene ganas de bailar, de bailar y gozar Esta negra tiene ganas de bailar, de bailar Esta negra tiene ganas de bailar, de bailar y gozar